¿Qué hacen estas máquinas en este parque natural? No sé, vamos a ver. ¡Oh no! ¡Están parando el bosque! Hay que ir al ayuntamiento a denunciar a la empresa por tragar este parque natural. Sí, hay que denunciar a la empresa que... Eso, vamos. ¿Pero a dónde? Al ayuntamiento. Vamos a hablar con el alcalde. ¿Podemos ver al alcalde? Lo siento mucho. Tendréis que pasar a la sala de espera. ¿Qué es lo que se oye? Parece una conversación. Y se viene detrás de la puerta. ¿Eso es la voz del alcalde? Está hablando con el empresario de urbanismo. De acuerdo. Si me daba el dinero, me habrá encontrado. Están subornando al alcalde. ¡Impidámoslo! Esto tiene que salir a la luz. Hagamos una manifestación. Vayamos al bosque. ¿Qué podemos hacer para impedir la tala del bosque? ¡Atrámonos a los árboles! ¿Con qué nos atamos? Con un nudo de leñador. Mirad, ahí vienen los asesinos de árboles. ¡Joder! ¡Aquí hay unos niños que están impidiendo a los árboles de trabajo! ¡Ahora voy para arreglarlos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Talaréis los árboles! ¡Iros de aquí! ¡No, no, no nos moverán! ¡No, no, no nos moverán! ¡No, no, no nos moverán! ¡Ey! ¿Sabéis que hemos oído los árboles en el orientamiento? ¡No! ¿Es que el alcalde está siendo sobornado? ¡Delito! ¡Oh! Alcalde, estás arrestado por soborno. ¿No tenéis pruebas? Sí, tenemos una prueba de grabación. ¡Ajá! ¡Está oliado con el alcalde! ¡Adiós! Tengo una idea para que se autoconfice. ¡Alcalde! ¿Te oímos cómo aceptabas el soborno a las nueve? No, lo acepté a las once y media. ¡Ajá! ¡Te pillé! Estás arrestado porque lo he grabado todo. ¡No! ¡Alcalde! ¡Aquí pasarás el resto de tus días! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Pero por qué aceptaste el soborno? ¡Porque soy un nombrador compulsivo, psicópatomicida y no hay ningún problema con las drogas y los fuegos! ¡No! ¡Pues aquí te quedas, majo! ¡No! 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 ¡No!